¡Bienvenido a mi canal! Baran ha hecho planes para ir a cenar y estar con su familia. Dylan le comprará ropa nueva a su esposa porque le sobresale la barriga. Todos son muy agradables. Porque sabe muy bien que Cevair intenta asustarlos. Por lo tanto, querrá aliviar algo de este estrés. Se prepararán para ir a la cena y estar. Justo cuando está a punto de marcharse, se enterará de que Cevair ha venido a asaltar la mansión. Toda la familia toma las armas para proteger la mansión. Las mujeres se esconden en la habitación de Dylan y Baran. Lady Azade se encarga de proteger a las mujeres. Los hombres de Karabey capturan a Cevair en el momento en que entra por la puerta de la mansión. Baran pondrá el arma en la frente de Cevair. Cevair es un enemigo peligroso. Intentará que Baran lo mate. Pero no creo que Baran caiga en su truco. Porque Baran pensará en su familia, en Dylan y en su bebé y no matará a Cevair. Pero él derramará la sangre de Cevair, y derramará la sangre de Cevair a cambio de la sangre de Leufrates. Nadir Eyal tendrá que recoger a su hijo frente a la mansión Karabey. Pero Baran se habrá creado un nuevo enemigo. Nadir le dijo a Cevair que dejara de tratar con Baran, de lo contrario lo castigaré. Cevair querrá morir. No nos sorprendería que Nadir también derramara ácido en su otra mano. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.